Música Amistas sonar a veraz en gaitu Ongi etorri Eta atera gaitezen armai dutik Salgamos del armario a la plaza de la diversidad Porque la diversidad no se enriquece Este centro, autodenominado educativo, firmó con el Departamento de Educación la renovación del concierto que comprometió a cumplir lo dispuesto en la LOMLOE. Dicha ley no permite subvencionar a centros que practican la desegregación sexogenérica, tal y como este sigue haciendo. En los últimos meses hemos asistido a un paripe mediático con informaciones diversas que pretendían distraer la atención sobre el incumplimiento de la legalidad y dar por bueno que las aulas se conviertan en mixtas de manera progresiva, como si fuese complicado que todos los grupos fuesen mixtos desde el inicio de curso. Todo muy acorde con la ideología del PPSOE, que mantiene el status quo independientemente de cambios legales, que al final resultan ser cosméticos. El alumnado tiene derecho a la coeducación, a la autodeterminación de género y a desarrollar su sexualidad en libertad, no constreñido por el adoctrinamiento fundamentalista católico. La ley foral de igualdad entre mujeres y hombres y la ley foral de igualdad social LGTBI+, deben cumplirse en todos los ámbitos y en este centro no se hace. La segregación sexogenérica no es la única que se da en este lugar. También se produce la segregación socioeconómica a través del pago de cuotas, materiales, actividades complementarias, etc. Buscando que el alumnado proveniente de familias pobres no se pueda matricular. Además, se priva al alumnado de otro derecho, que es el de conocer y usar la lengua propia y original de Nafarroa, en la euskera, mediante el apartheid lingüístico. Gracias. 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 Gracias.